Cielo y fuego No puedo escapar de este amor que me quema y no me deja respirar Tu risa rompe el silencio como el trueno en el mar Bailo al ritmo de tu cuerpo entre las llamas de este lugar Cielo y fuego en tus manos está Me llevas al aire, luego me haces volar Cielo y fuego, no puedo escapar de este amor que me quema y no me deja respirar Aunque me pierda en tu tempestad Siempre regreso a tu claridad Cielo y fuego en tus manos está Me llevas al aire, luego me haces volar Cielo y fuego, no puedo escapar de este amor que me quema y no me deja respirar Cielo y fuego, no puedo escapar de este amor que me quema y no me deja respirar Cielo y fuego, no puedo escapar de este amor que me quema y no me deja respirar Cielo y fuego, no puedo escapar de este amor que me quema y no me deja respirar